Ok, ya tenemos aquí el rodaje completo y vamos a proceder a su montaje. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Prácticamente ya está. Yo ahorita nada más coloco la carátula. Aquí la tengo. Y las manecillas. Y las manecillas. Y las manecillas. Just buenas las manecillas. Y las manecillas. De esta es la cosa. Y las dos antollas. Y las manecillas. Gracias. 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 Pues, ya quedó este movimiento, ya está terminado, ya nada más es cuestión de encajar en el reloj. Gracias. 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 Listo. Ahí quedó. Recuerden, es relojería Lalo, Copérnico, esquina avenida El Coli, aquí en El Coli, en Zapopan, Jalisco, lo que necesiten de relojería yo se los puedo hacer. Preparación de relojes finos, restauración también, se ocupan, se ocupan esas cajas de reloj, chapearlas, dorarlas, o platinarlas, que es cromado, restauración de extensibles, restauración de cristales, todo lo que necesiten, aquí estoy, Copérnico, esquina El Coli.